Muy buenas a todos, estamos en Gear Tactics Acaba de salir, de hecho ha salido Escasos minutos Así que lo tenía ya predescargado y todo Así que vamos al rollo, vamos al lío Es el gran juego de Gear Pero en modo táctico Rollo XCOM y cosas así Gráficamente está Muy guay, se ve perfecto con sus ejecuciones Y tal, y bueno, vamos para el rollo Es que no hay más, no hay más, vamos a darle Durillo, ranura 1 Eh... Iron Man En modo Iron Man te permite reiniciar misiones Hora de ceder si has cometido un error Hagas lo que hagas, no vuelves atrás Eh... Para jugadores expertos que buscan una experiencia implacable Venga, para los veteranos Ni para ti ni para mí, o sea, no nos vamos a poner en plan Oh, para que sea súper chungo Y nos tiremos 16 horas Pero, yo creo que un intermedio, no un veterano De toda la vida de Dios, pues ya está Venga, vamos a ello Acto 1, capítulo 1, hora 0 Por cierto, también salió el XCOM Pero bueno, decidí esperar a este para jugar este mejor Tras interminables años de guerra La humanidad por fin había encontrado la paz Hasta el día de la emergencia ¡Vámonos! Cuando un nuevo y monstruoso enemigo Cruel y despiadado Emergió de las profundidades Para poner nuestro mundo en peligro Muchas han sido las majas Pero nuestra determinación es aún mayor Habitantes de Tyro Hoy, la coalición de gobiernos ordenados Contraataca Estas bestias inmundas Estas bestias inmundas No darán Ni un solo paso más Yo, el presidente Prescott He autorizado un ataque masivo a nivel planetario Que empleará el martillo del alba La CGO Ha enviado destacamentos A algunas ciudades clave Para eliminar A cualquier locus superviviente La coalición agradece El sacrificio de los ciudadanos Que no han podido evacuar A un lugar seguro a tiempo Perdón Es la única Hasta luego, Lucas Alegra esa cara, soldado Si sobrevives a las gilipolleces de Prescott Podrás con todo Sargento, va a calcinar el mundo entero Para matar a las larvas ¿Volveré a verlos algún día? No lo sé Toc, toc ¿Quién es? Ojito El Capi, seguro ¿Estás buscando refugio? Venga Únete al grupo Será mejor que respondas Díaz Órdenes especiales, sargento Diríjase a la oficina del general Beckett del CIC Para recuperar un documento clasificado Cambio No, te equivocas de guiar Soy el encargado del garaje Esas son sus órdenes Corto y cierro Dos horas para la destrucción de todo Déjame adivinar Tú también te vienes Bueno, si insistes Chavales Nos vemos Vámonos Alto trapo, loco Espero que no se haya escuchado demasiado bajo El instrumento Antes me sube un peri más Está todo hecho polvo, eh Con las larvas estas que nos asedian el mundo Vámonos Si va a ser un urujai de esos Drone hammer burst Soldado a distancia Se cubre y utiliza habilidades defensivas Vale O sea que no son tontos, de acuerdo Se cubren y son muy defensivos Con lo cual no son agresivos Evidentemente Ahí va Así viene disparando ya Ojito Pues estás en todo el medio, tío Vale, vamos a ver La cámara Confirmamos WSD QY WSD QY ¿Te has olvidado en el taller De cómo se lucha? Luego, pero A ver tiempo, crack Vale La R1 Espera, espera Vamos a lo que realmente importa Que es configuración De audio Dios, qué cosas hay aquí Antes no me han salido tantas General Volumen de movimiento Interfactal ¿Dónde está aquí el audio? Por Dios santo Texturas Uh, texturas Alto, alto Hado, bueno Venga, déjalo así de momento A ver qué tal se ve Respond Toda lo Bueno, el volumen está a tope No he podido hacer nada más, así que let's go Venga, pues muévete aquí ¿Quieres que te muevas aquí? Pues muévete aquí O sea que todo esto es media cobertura, ¿no? Bueno, pues si no sabéis como van Un poquito los juegos tácticos Básicamente es gestionar La estrategia en el propio Sistema y demás, bueno, dice que con el uno Le disparamos, con el espacio Confirmamos Y le reventamos, porque es el tuto Y va a ser fácil, luego se complicará Tengo otro a tiro Hay dos tipos de modos de cubrirse Tengo a otro Vale, dale caña Casi Mierda, la larva está Atrincherada, por el flanco Entendido, tomo posición Vale, pues nos vamos al flanco Ok Y ahora quieres que le dispare, ¿no? Venga, vale Y nos enseñan básicamente Ahí, a flanquearles Para que no tengan cobertura Y ya está, pero ellos van a hacer lo mismo Claro, entiendo No, es el tuto, no lo va a hacer Mira, este sí, ¿ves? Nos flanquea Y nos da un poquito Vale, perfecto Ok La verdad es que las habilidades Para los movimientos de disparo requieren acciones Algunas habilidades Tres acciones pueden repartir Entre el movimiento de disparo y la habilidad Son para hacer nuestras acciones Perfecto Termina con estas larvas Para poder regresar al CIC Será pan comido ¿El tres qué es? A ver, dos es recargar Lo que... ¿Dónde me pone munición? Dos de cuatro, entiendo, ¿no? Vale Y aquí me pone motosierra ¿Motosierra? ¡Vámonos! Movimiento Hay que continuar O sea, que tenemos tres acciones Sean del tipo ¡Uh, uh, uh! ¡Mira a ver si le cortamos! Vale, perfecto Vale, y me han dado un logro Cuestión de táctica Pero me han dado otra pantalla Así que no lo veis Vale Me quedan dos opciones más Entiendo, ¿no? Mata a todos los enemigos Que me voy a hacer las propias habilidades De... Sí, 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 sí Recargar Disparar Y motosierra Tres turnos para que se vuelva a poder utilizar Entonces entiendo que me quedan dos turnos Puedo moverme aquí Y dispararle desde aquí ¿No? Entiendo yo Mi perspectiva Yo ahora le disparo aquí ¿Esto qué es? Recargar Dispararle ¡Uh! Le hemos dejado A nada Así que si tú te vien Carga de bayoneta Un turno Vamos ahí ¡Vámonos! Increíble ¡Uh! Vale Muy bien En marcha ¿Tienes nombre, soldado? Redburn Sí, Redburn Explícame una cosa, Redburn Está claro que sabes a dónde vas Así que ¿Por qué estoy aquí? Algún mandamás te tiene el ojo echado, sargento Vale O sea que alguien O bien nos aprecia mucho Y confía en nosotros O básicamente es como Vale, dos de dos Vale, pues tú vete a una zona de ¿Ves? Esto, el escudo completo significa cobertura total Y el escudo a media significa cobertura media Con lo cual más fácil que nos den Pues tú vente para acá Tú no has disparado, con lo cual nada Y ya no posees nada más, ¿no? Vale, y para terminar Era Reactivar Comunicador no Comunicador sí ¿Esto de comunicador qué es? Sin efectos de estado Activar Vale, en fin Vale, pues yo quiero acabar ya la acción aquí En fin Acabar el turno Vale, ok ¿Vienen más larvas o qué? Vale, hay que llegar hasta ahí Vale, pues sin más Podemos elegir a cualquiera de los dos Y podemos movernos tanto en uno o en otro como queramos Vale, puedes venirte hasta aquí Usa los tres turnos para llegar ahí ¡Ojo! Estos son más pequeños, ¿no? ¡Infame! Cazadores, cuerpo a cuerpo Ataca inmediatamente Si te acercas demasiado Vale, son cuatro Y dos de los otros Perfecto O sea que estos son cuerpo a cuerpo Que me han colocado aquí en medio Vale Vale, me pones que me ponga aquí Yo prefería aquí porque es cobertura total Pero vale Y ahora quieres que haga algo Efectivamente Vale, nos van a enseñar cómo es la guardia La guardia es en plan de Quédate aquí Y a todo lo que se me le dispares Bien, perfecto Entonces Dice que tiene un coste de dos puntos, ¿vale? Y... Y no tiene tiempo de reutilización Lo que podemos usar es Vale, o sea que quieres que cubramos a estos dos Bien Yo cubro el otro lado Vale, si estos dos se mueven En cualquier momento que se muevan Les van a atizar Con lo cual tú quieres Efectivamente Este es mucho mejor cobertura Yo hubiese puesto uno aquí y otro aquí Monto guardia desde este ángulo Uno a este ángulo y otro a este ángulo Del tirón O aquí y a ese ángulo Vale En el caso Estrategia es aparte Vamos a ponerle así Estoy rastreando las larvas Vale Sí Uh, a este no lo he embordado, eh Ojito Perfecto Vale Y el último que se acerca Vale, vale, vale Falla Sí Y ese también se va acercando Mira, esos son las coberturas que hemos puesto nosotros Con lo cual No me puedo mover si no desactivas su guardia Ya Y para desactivar su guardia Necesito mover Cañón corto Pistola sin matemáticas Clementaria Precisa Precisa a largo alcance A ver Rifle de asante Bayoneta Adquirida para empanar a enemigos Vale ¿Y qué quieres que haga con esto? ¿A quién quieres que dispare con esto? Disparo de Desactivación Ah Este disparo interrumpirá Las Tareas de vigilancia del enemigo Vale, 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 vale Y confirmado Perfecto Vale Vale Lo siento Te he desconcentrado Otro logrillo por ahí Ok Bueno, entonces el caso es que te quedan dos acciones Te quedan dos Ay, ¿quieres que me mueva allí? Vale Venga, nos movemos por aquí Eso es Vale Y Dispare a este para Vale Nos queda poca munición A este le hemos debido de Como de stunear, ¿no? De desestabilizar Ok Y tú quieres ¿Qué quieres que haga? Habilidades pasivas La P Habilidades pasivas Comando Cuando una unidad mata a un enemigo Cura a todos los aliados Con un 4% Uh, ahí está mal Vale Entonces tú quieres que Le dispare a este Tranquilo Tranquilísimo Para que los enemigos sean derribados Y la salud se le agota Que es lo que le ha pasado al anterior Eh, si mueves una unidad A donde hay un enemigo derribado Tu unidad lo ejecutará Al ejecutar a un enemigo derribado Recibes una acción adicional En todas tus unidades aliadas Ojo O sea, que si yo ahora vengo aquí Ejecuto a este Tengo otra acción más Pero no solo yo Sino él también El 5 que es Ejecuto Vale O sea, que yo vengo Le ejecuto Vale Y se supone que debería haber ganado Un punto de acción más Pero bueno Y tú Disparas a este Y te lo cargas No No Turno del enemigo Está KO ¿Cuánto le dura el KO? Ojo Vienen más larvas Vale Eeeh Eeeh Persecución aquí Eeeh Eso eh Perfectísimo Vale Vale, pues ahora la idea Es que te muevas aquí Ah, pero necesito dos Bueno, no Pues Recarga Recarga Vale Estoy bien Vale Y te mueves aquí Y te quedas a cubierto Un poquito más lejos Adelante Y ahora tú Lo que vas a hacer Es venirte aquí Ves Ahora tiene cuatro O sea, es El que gasta la ejecución No le suma un punto Pero sí le suma un punto A los demás Con lo cual este tiene cuatro Puedo moverme aquí Puedo recargar Como no recargue malamente Y puedo poner En plan de Aquí estamos cubiertos A quien se mueva Le atizas A ver ahora que tal Vale Y son dos Dos disparos Ok No llegas No llegas No llegas Sí que llega Y me ha dado una buena Además Eh ¿Le puedo ejecutar? Tiene 220 Vamos a probar Una ejecución Aquí al lado No Pues no me ha dejado Ejecutar A ver, crack Acaba con esto Que nos mata Vale Amenaza neutralizada Ojito, eh Ojito, ojito Ok Pues hay que moverse hasta allí Pero de momento Vas a venir de aquí Adelante No sabemos lo que hay más adelante Y tú te vas a venir Tú recarga Estoy recargando Eso es ¿Y qué te quedan? Dos puntos Bueno, pues tú cúbrele Por si alguien se ve a hacer Aquí estamos cubiertos Vale, turno de ellos Por si tienen que sacar más enemigos Estoy listo para pelear No aparenta Bueno, pues Vente aquí Nos guardamos Un turnito Vente aquí Ah, bueno Aquí está Ah, vale, vale Están ahí unos cuantos Ok Con lo cual Tú te vas a venir Dos de tres Vente aquí Eso es Y me vas a disparar Mira, un 67% de probabilidades De crítico 230 de daño Con lo cual le mataría 460 de daño En caso de crítico Y como no tengo nada más Que hacer en la vida Pues fallas 67% y hemos fallado Eh, ojito Esto no va a ser bueno ¿Verdad? Vámonos No llegarán, ¿no? No, pero se mueven bastante Se acabó la buena vida Ojo Vale Eh Aquí es uno de tres Vale, aquí es uno de tres Pues vuelve para atrás Modo defensivo Pudele Tú tienes para dos también No sé si al moverte Te darán Son cuatro Si les matamos en cada disparo No te deberíamos de tener problema Pero de todas maneras Vente aquí Y ya tenemos dos opciones O ser así defensivos Venga Vamos a ver si con un poco de suerte Nos sale bien Vale, han gastado Han gastado los cuatro en dos Con lo cual es interesante Que estén un poco más separados Vale, este me va a pegar a este Vale, vale Ya veo cómo funciona todo esto A ver, dale Caña No te preocupes Gástalo en este Vale, vale, vale Y no tienes para recargar ¿No? Pues sale Y hasta ahí que no llegas más Y tú Vale, ahora Y tú del tiro Vale, ya está Vale, ya hemos visto cómo funciona esto Cómo Ah, que no hemos acabado Vale, vamos allá Venga, crack Si esto Vale, tengo que llegar a los dos Ok, 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 ok Vale, ya sé cómo funciona esto Los rivers nos sobrevuelan What? Los rivers? ¿Pero qué es eso, loco? Adentro Vámonos ¿Qué es lo que estamos buscando? El archivo con más pinta de clasificado que haya Iba a estar encima de la mesa, ¿no? ¿Anda? Pues sí, está encima de la mesa Crisimonios Ya tendremos tiempo de leerlo Nos espera un viaje movidito No Le dije a Prescott Que ya no me dedico a eso Joder ¿A qué se dedica para antes? Hora de irse Uno no se puede esconder en el garaje toda la vida, Díaz Vale Bueno, pues este es el plan que tenían En plan de quemarlo todo Madre mía Van a dejar la superficie achicharrada, ¿no? Lo siguiente El martillo se está acercando Vuelve al transportador Vuelve ¿Y tú qué pasa? ¿Que te quedas? Vámonos los dos, ¿no? Espérate que no va a ser tan fácil Vale Los bichos esos son transportadores Lo que nos faltaba Vale Dos y dos por lo que he visto, ¿no? Mierda El river ha traído refuerzos Ahí vienen Infames Vale Cuatro y dos Vale Lo primero es Acaba con ellos Con una granada de fragmentación Vale Si vas a dejar esos tipos de juguetes, sí Así, sí Granadita Pues dale Vámonos ¡Jujú! ¡Qué idea, baby! La oferta del día Vale Y quieres matar al resto Eh... La cuestión es... Vale No nos pilla, no nos pilla, no nos pilla Ok Tú estás con todo Mira, tenemos la vida a tope Bueno, pues tú Vente aquí Y... Ah, que se mueva ¡Ojo! Vale O sea, si yo me pongo un guardia Y pongo un paso en su guardia Vale, 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 vale Bueno, al menos le he quitado la guardia Ok Esto es... Mitad, mitad Bueno Ponte aquí Haciendo camino Y... No puedo A ver Esto cuánto tiene Un 68% Pues vamos a hacer una cosa Te voy a poner yo también guardia Y el otro como está más lejos Pues van a pillar Vale, el de atrás ha pillado Dos veces Por venir y por ir ¡Uh! Súper criticazo Vale, pues lita mal Entonces, ¿no? Vale, entonces se supone que Yo con este Le puedo dar un tiro Y quitarle la guardia Y si le doy otro Me lo cargo, ¿no? Ah, pues no No me lo he matado Pero puedo rematarle Y con el 5 Y con el 5 llego No llego, ¿no? No, no llego Vale, pues recarga Y tú Te vienes aquí Dos de tres Y te lo terminas De cargar Ya está De una ¡Vamos! Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque se supone que no tenemos que ir a ningún lado, ¿no? O tenemos que volver a ir para abajo Pues para abajo, ¿no? Vale, tú estás recargado entero Buenísima Cojo el martillito Pues por ahí va a ser que no Ya, y Ibai por el camino largo Porque Si es un atajo Habrá cogido antes ¿Cuál es el plan? Matarlos y pasar No, pero es un sitio más seguro Vamos, vamos, vamos ¡Viejecillo! ¡Tu última carrera! ¡Dale, caña! Buah, entra por los pelos, loco ¡Vámonos! ¡Me mola, me mola la historieta! ¡Va bien, va bien! Bueno, pues han salido después de todas las explosiones Habrán estado en el tiempo que hayan sido Oh, chaval, como ha quedado todo de arrasado ¡Madre mía! Como para hacer una barbacoa Vale, y se supone que tenemos que llegar a volver, ¿no? Espero que el transportador no se haya incendiado Porque nos espera un largo camino hasta el búnker Bien, vamos A ver, hasta luego, ¿eh? ¿Dónde vas? Vale, vuelve al vehículo Y este es nuestro vehículo, ¿no? Perfecto ¡Bien, amigos! Tenemos que llegar Vale, tenemos que llegar y no va a ser fácil Vale, ¿eso qué es? Cajas de equipo ¿Puedes encontrar cajas de equipo durante las misiones? Acércate a una caja Para conseguirla al terminar la misión Podrás abrir la caja Para obtener potentes mejores ¡Muy bien! Esta misión te vendrá bien, Díaz Lo que tú digas No te hagas el inocente Subías de rango como la espuma Y ahora te limitas a trabajar en el taller ¿Por qué? Para librarme de las misiones de Prescott Vale, vamos allá Dos de tres Vale Ah, mira, te van saliendo los puntitos Según la distancia que recorres Bueno, a ver Me voy a venir a la caja Pero va a ser una mala idea Porque en cuanto me acerque van a salir enemigos Ya, ya ¿No? Ah, pues mira Pasada Tú vente ¿Esto no es cobertura? No, no Tú vente Tú vente aquí Al ladito Al ladísimo Venga, vamos Aguantad, chicos Allá vamos ¿Ojo? Parece un agujero de emergencia Sube ahí Las larvas saldrán de la abertura pronto ¿Ya vuelven a las andadas? Pues vaya con los ataques del martillo de Prescott Abre Vale Equipo conseguido Deberíamos poder rescatar algo de aquí Vale Tengo que posicionarme para cuando abran Y yo creo que este La cobertura es más o menos la misma Así que vente aquí Y tú Y tú lo suyo sería No llegas allí Pues como no llegas allí Vente aquí No sé cuántos turnos van a tardar en A la espera de órdenes A ver Z y C por cierto Es para subir y bajar Pero bueno, no subimos y bajamos Vale Eh Aguantar Aguantar y ya está A ver Ojito que salen del suelo Con lo cual lo que hemos hecho No sirve para nada Pero bueno es que saben Por qué zona van a salir Agujero de emergencia Genera enemigos cada turno Ciérralo con explosivos Tras la primera oleada Tras la primera oleada Ok, 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 ok Vale Vale, esto viene en poner A uno un poco más lejos ¿Vale? Los agujeros de emergencia Ya, ya A ver Sí, pero vamos a empezar a romper coberturas Porque si no este no se puede mover A ver Eh Una cobertura por aquí Le ha roto la cobertura, ¿verdad? Bueno, es que este tiene esta cobertura Con lo cual dale a este mejor Pero rompele la cobertura Por Dios Pues así no le rompemos la cobertura, ¿eh? No se supone Esto, bueno Estas son distancias precisas Para más largo Pero este hace más daño Vale, vale No por mi parte Da igual Dale caña Y tú, claro En el momento en que te muevas Te van a disparar los tres Con lo cual está la cosa Un poco complicada Además es que Bueno, en la cobertura de este Le da de pleno Este no Y este le da por un pelo Con lo cual Si me muevo hasta aquí Solo me va a rear este Esa que tiene que haber metido Matado desde un principio Pero bueno, a ver Hay que arreglarse un poquito Va, dale caña Veis, para el primero Uf, no he terminado con él Bueno Vale, impacto Y acaba con este Vale, poca munición Y encima hemos roto esto O sea Uf Y ahí siguen saliendo más, ¿no? Vale, cada turno sale algo más Uf Uf Uf, uf, uf Vale Las cajas esas no son Se acabó Estás cao Estamos en un programa muy serio, ¿eh? Eh, a ver Tú le disparas Vale Tienes balas Lo suyo sería Es que te cubren todos, tío Dale caña Dale, dale, dale Vale Y le he quitado la cobertura del fondo Con lo cual este ya se puede permitir el moverse Así que a nosotros nos queda un disparo No Que va a ser una ejecución a este Tiene que ser desde aquí Venga, vamos a hacerla desde aquí Vale Y le va a dar un turno más al otro Vale, eso está bien Eso está nice Eso está muy worth it Vale, tú tienes cuatro turnos La cuestión es de Tu primer turno Colocar granada Coloco una granada a los pies de la unidad El número máximo de granadas que se pueden activar El tiempo son dos Bueno Lo suyo es tirar una aquí Que desde aquí llegas Con lo cual Perfecto Vale Nice Y ahora lo suyo sería Flanquear a este Vale, flanquearle un poquito A lo mejor no es mucho el flanqueo Pero bueno Y a darle caña Me quedan dos Le puedo hacer Me puedo arriesgar a dispararle O le puedo hacer yo un flanqueo En plan de En el momento en que te menés Vamos a girar la cámara Le damos al dos Y es En el momento en que te menés Esta zona es mía Te voy a reventar Y te la devuelvo Falla Ojo O sea Me ha disparado Yo a él no le he disparado Y a su vez Ha podido irse What? ¿Cómo? Vamos que sí Vamos a ir allá Tú necesitas recargar Pues mira Disparas Sin munición Joder El lancer está vacío Tengo que recargar Recarga Que te lo vas a cargar Recibido Uy ya no te queda Ah bueno claro Movimiento Un disparo Y una recarga Claro Pero es que si yo te disparo a ti Su guardia me va a dar Hay que arriesgar No hay otra Tengo que recargar Recarga Y nos queda una Vale Perfecto Vale 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 Ok Bueno viene más por delante No llegan a la primera Cosa que Vale pues Estoy listo para pelear Ponte aquí Tú ya has recargado No creo que en la siguiente ronda lleguen Pero bueno Tú dispara a este Has fallado Nos quedaría un punto más Inténtalo de nuevo Sin problemas ¿No? Ok Vale y Lanza Granada estimulante Lanza una granada Que cure y reanima Todas las unidades En la zona afectada O sea que si yo lo pongo aquí Nos cura los dos ¿No? Aquí viene la farmacia Vale No es mucho Pero me vale Y con Te vas a poner A hacer En plan Ya que se mueva Lo acribillas Ok Vamos que esto va Esto va Fenomenal Vale Con lo cual Uno tiene que acercarse Vale Pues tú te lo cargas Sin más Vale Pues recarga Y somos dos contra uno O sea que lo suyo es Me queda un disparo Me queda un disparito Disparito Vale y tú tienes Dos acciones Por lo que veo Con esto Con esto tienes Vale Pues nada Si tú te mueves Te doy a ti Se supone que eso está cubierto Pero bueno Y tú Igualmente Que te queda una acción solo Pues nada Fin de turno Nos quedamos así A ver que pasa Sabía yo que iba a venir Más de uno Ojo ¿Me ha dado? ¿Por la reina? ¿Por la reina me has dado? Vale O sea que en el momento En que me mueva Me va a dar Porque nos pilla a los dos Vale Vente aquí Ojo Ellos no fallan ¿Eh? 47% Bueno pero lo mismo Vale Ahora estás al revés Crack Tú recarga Y con la cobertura Que tenemos A ver Si no nos lo cargamos Ahora No nos lo cargamos Nunca Venga Mueve 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 Destrozarle la vida Si señor Esa es la buena Vámonos Hora de llamar al exterminador Vale Pero Pero con calma ¿Vale? Esto es uno Ejecución Carga con bayoneta Todo Desde este lado Que me pilla al lado Dos de tres Venga Y que el otro Tenga un turno Y que el otro tenga un turno más Ahí Vámonos La trinchadinha Vale Y no Y tú te vas a quedar Pero en vez de Ahí que te pueden venir Bueno por aquí el fondo No tiene pinta de que vengan ¿No? Vendrán de aquí abajo Y tú estás aquí A media cobertura Venga Quédate ahí Bueno quédate ahí Puedes recargar Puedes tal Puedes Pascual Porque de moverte Bueno muévete aquí Que no me fío un pelo Vale Y tu colega Te vas a venir Tres de cuatro Tres de cuatro Cuatro de cuatro Pero lo que pasa es que estas cajas No son muy allá Para cobertura me refiero Pero venga Vente aquí Sabemos que las cajas Una vez que las disparas Malo Pero bueno Al tener un movimiento más Va la cosa bien Vale Me ha parecido que venían por aquí atrás No, no No Vale Bueno pues vamos a bajar aquí Poco a poco ¿No? Tengo que llegar ahí Seguramente hay algún enemigo Pero bueno Vente aquí Esto es muy desaconsejable Es porque es la primera prisión De hecho mira Ya ha llegado Este es nuestro vehículo Con lo cual para adentro Ojo Cuidado Buenísima A la chapa Que nos vamos Bueno, 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 bueno Los largosos estos ¿Cómo, cómo, eh? ¿Cómo, cómo? Bueno pues ya estaría Ítem en común Mira análisis Me han dado Matar armas Mata a diez enemigos Pues ya está de una La caja Y me subí habilidad pasiva Diagnóstico Ítem común Culata Otro tal El camino del hombre recto Perfecto Ítem común Culata pulida Ítem común Culata medianoche Bueno no Entretengo más con estas cosas El mundo en llamas Ha escogido el martillo Has escapado del martillo Del alba Míralo tú mismo Díaz La guerra no ha acabado Debemos hablar De la misión De Prescott ¿Qué pasó? Esa larva Ucon Ahórratelo Ahora solo arreglo cosas Ya está Mierda El búnker Ojo ¿Qué ha atacado el búnker? No hay marcas de explosiones No ha sido cosa del martillo No No ha sido eso Sido Ucon ¿Cómo? O sea que alguien ha venido Espresamente a atacar aquí Este Ucon Ojito ¿Eh? Así que este es el agujero Por el que dejaste el mando Funcionarán las comunicaciones ¿No? Esperemos que no Bueno Veremos a ver Teniente coronel Díaz Ha pasado mucho tiempo Ahora es sargento Presidente Espero que haya valido la pena Esquivar al martillo Sí Claro Me alegro de ver Que su tiempo en el garaje No ha mermado Sus capacidades Ábralo Son fotos De un locus Llamado Ucon El especialista En genética Del enemigo Un monstruo Un monstruo que se dedica A crear otros monstruos Los Copser Y los Brumac Son obra suya Bueno Hay que aniquilarlo Ya no dirijo operaciones No después de lo de Gatka Modestando se lo cambiará el pasado Díaz ¿Quieres salvar vidas hoy? Deje de desperdiciar su don para la estrategia Y acabe con Ucon Antes de que cree algo aún peor No puedo ofrecerle mucho No tenemos ni personal ni suministros Un momento Si esa larva es tan peligrosa Necesitaré equipo Soldados Y un ejército Siempre ha sido muy ingenioso Reclute a los guías que encuentre Y apañeselas como pueda En cuanto a su Incidente de Gatka Intente hacerlo mejor esta vez Bueno Menudo fetón tiene el presidente Si seguimos con esto Trabajarás para mí No para Prescott ¿Estamos? Tú mandas Mecánico Vamos Busquemos a más guías Pues en busca de más guías Let's go Vale Va por niveles Va por historias Ok, 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 ok Gear Tactics El convoy Bueno amigos Pues esta ha sido toda la historia Del primer capitulillo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao